La Fundación Romero lanza pues por tercer año consecutivo el programa llamado Para Quitarse el Sombrero, ¿no? Que va a otorgar 500 mil soles en premios, ¿no? A los ganadores. Cuéntanos, Sandra, en qué consiste todo esto de, bueno, de esto que está lanzando para quitar el sombrero de nuestros amigos de la Fundación Romero. Bueno, gracias Manuel por la invitación. Efectivamente, yo vengo aquí de parte de la Fundación Romero, estoy a cargo de la Coordinación Nacional a comentarles un poco, invitar a toda la región Junín a participar en el programa nacional Para Quitarse el Sombrero que es un programa dirigido a jóvenes con ideas de negocio emprendedoras que desean sacar adelante un emprendimiento juvenil, jóvenes entre 18 y 35 años que se encuentren estudiando en ciclo regular en una universidad o un instituto y que, bueno, tengan las ganas de sacar adelante su emprendimiento, ¿no? Como bien has dicho, hay hasta 500 mil soles en premios que son aporte en capital semilla para los ganadores de todo lo que es para quitarse el sombrero. Ajá, ¿cómo pueden inscribirse los muchachos para este concurso? Los chicos pueden inscribirse a través de nuestra plataforma web que es www.pqs.pe Es una plataforma bastante amigable que hemos desarrollado para hacer la parte del plan de negocio, desarrollar todos los aspectos que se les va a pedir y también pueden hacernos las consultas a través de la página. Tenemos un correo de consultas que es pqs.com.pe Ajá, ¿qué tipos de proyectos se deben presentar o debemos presentar a todos los jóvenes para participar de ese concurso? Bueno, tenemos planes que pueden estar en categoría de servicios, logística, también puede ser manufactura, de repente artesanía, turismo. En realidad no discriminamos las categorías, salvo aquellas que, bueno, tengan un poco de temas de venta de armas o alcohol, por ahí es un poquito que los separamos, pero por lo demás todos pueden ingresar, hay chicos que presentan artículos de artesanía. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido de la región Junín un ganador en la categoría turismo y artesanía con el plan Arte Alfaro Núñez del Instituto Continental. Y también hemos tenido un proyecto relacionado a producto ecológico, que son Lurau y unas lámparas de sal de la Universidad Alas Peruanas, que también fue un producto bastante interesante, tuvo una mención a votaciones en línea. Y así también de la Universidad Continental el proyecto Azoteas Verdes, que también tenía un componente ecológico bastante interesante para la comunidad. Ajá, ¿y las fechas de cuándo nos podemos inscribir? ¿Cuándo se cierran? ¿O ya están abiertas también? Sí, se encuentran abiertas desde el primero de abril y la inscripción de los planes de negocio va hasta el 11 de julio. Entonces, invitar nuevamente a los chicos a participar, ingresan y se registran a través de la página www.pqs.pe y tienen hasta el 11 de julio para desarrollar sus planes de negocio. ¿Y los proyectos a entregarse son en físico o mediante la página web nada más? Todas las actividades son a través de la página web, no hay nada que entregar en una oficina, ni que enviar por correo electrónico, todo es a través de la plataforma web del país. Ajá, este concurso, ¿cuál es el objetivo del concurso? ¿Apoyar a los jóvenes emprendedores? Sí, apoyar el emprendimiento juvenil es una de las premisas, incluso el nombre de Para Quitarse el Sombrero viene del primer emprendimiento del fundador de todo el Grupo Romero, el conglomerado de empresas, ¿no? Que tiene que ver con su emprendimiento de sombrero de paja toquilla, allá en Piura, en Catacaos, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre, de ahí viene toda la historia, y de esta forma se busca generar emprendimiento en los jóvenes. Ajá. Y los jóvenes participantes, ¿necesariamente tienen que estar en universidad, instituto, o de repente puedan ser un público general? No, en realidad está dirigido a estudiantes que se encuentren actualmente cursando ciclos en instituto o universidad en ciclo regular, ¿no? Pueden ser incluso muchachos que estén en maestría, siempre y cuando cumplan las bases del concurso, que estén entre 18 y 35 años de edad. Ah, me parece genial. Bueno, no sé, quiero que hagas la invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy para que puedan inscribirse al concurso y puedan participar. Quizá puedan ser parte de estos 500 mil soles para que puedan hacer empresa, ¿no? Por supuesto, en realidad están todos invitados. Junín para nosotros es una región sumamente importante. En el 2013 han tenido un desempeño ejemplar. Ha sido la tercera región con más planes de negocio y la segunda región con más instituciones educativas inscritas. Entonces, han tenido un aporte muy importante dentro de Para Quitarse el Sombrero. Esperamos este año duplicar la cantidad de planes y tener muchos más muchachos empeñosos y emprendedores en todo este programa. Ajá, ¿el concurso es a nivel regional o a nivel nacional? A nivel nacional, ¿no? Por eso le digo la importancia de que haya tenido un tercer lugar en cantidad de planes. Ah, guau. Realmente es un volumen muy importante para nosotros. Bastante destacado. Sí, por eso estamos de visita por acá, porque Junín es muy importante para nosotros. Ajá, y bueno, cuéntanos un poco sobre esto de Para Quitarse el Sombrero. Para Quitarse el Sombrero, la idea es apoyar a los jóvenes emprendedores después de que ellos ganan el premio. ¿Ustedes hacen el seguimiento de toda esta etapa cuando ya obtienen el premio? Efectivamente, cuando ya tenemos la ceremonia de premiación y se hacen acreedores a un premio, van a suscribir un acta. Dentro del acta hay unos compromisos que hay que primero formalizar a la empresa con la idea de negocio, es lo primero. Y con ello ya se va dando un porcentaje del premio y el otro porcentaje al momento que ya nos presentan el cronograma de todas las actividades, de tal forma que no solamente es el desembolso del dinero, sino también la supervisión que nosotros vamos haciendo de lo que es la constitución, la formalización, y que saquen adelante la idea de negocio. Claro, me parece bien, porque con tanto dinero a veces pueden perderse un poco, pero muy bien por la orientación que dan a los jóvenes. Y eso les ayuda a crecer, creo que más adelante ya constituir una empresa más estructurada, más adecuada, como ellos lo han pensado, ¿no? Correcto, correcto. En realidad es un apoyo que les damos, les vamos dando seguimiento, asesoría, un poco de networking también a través de nuestras bases de datos o nuestras redes de contactos también. Ah, ok. Sandra, muchas gracias. Gracias. No sé, ¿algo más que decir de repente sobre este concurso? Bueno, muchas gracias, Manuel, primero, y también que, bueno, los chicos visiten la página pqs.pe. Tenemos también en la región Junín una persona a cargo, un encargado, que es el señor Jorge Antonio Chávez, que también él va a acudir a las instituciones educativas, estamos en contacto con todos, así que pronto recibirán más noticias en sus mismos institutos o universidades. Ok, Sandra, muchas gracias por venir. Gracias. Bien, gracias a la Fundación Romero, sobre todo este concurso para quitarse el sombrero, ¿eh?